Pintando en la radio Y mostrando el sonido Las pinturajas de Almondróvez No sé si crucero, no sé si coger el coche No sé, la verdad es que tengo un lío en la cabeza Me voy de vacaciones la semana que viene No sabes qué hacer No sé qué hacer ¿Alguna idea? Hombre, pues luego viene Almondróvez y te cuenta unas cuantas ¿Ah, sí? En realidad yo creo que no va a hablar sobre qué hacer Sino prepararte para que no tengas expectativas falsas Para lo que pueda venir, ¿no? Exacto Vacaciones en el mar, vacaciones en la montaña Vacaciones donde ustedes quieran Recibimos en este momento a Almondróvez ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien, caballero, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, encantado de recibirte aquí No he podido preemitarlo, viendo que había folios de sobra por aquí En lo que estaba esperando a entrar Este hombre Y ese soy yo Lleva una camiseta encima de... O sea, una camisa encima de la camiseta Sobre camisas, digamos, siempre Me estás dando un calor mortal Uniforme habitual Que no hace tanto calor ¿Pero cómo que no? Porque tú no eres humano Damos por hecho de que las personas que nos escuchan saben a lo que se enfrentan estos próximos minutos No saben Ni tú tampoco sabes Yo no sé, nunca, jamás Te voy a decir que yo a veces tampoco Al menos lo único fijo que hay es que sé que Almondróvez que llega aquí hace algunas reflexiones Hoy parece que sobre las vacaciones Y a partir de ahí, pues, se pone a dibujar Tordira 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 Nos ilustra lo que nos va a hablar Y luego se lo muestra a ustedes Que nos están viendo en la 8 Televisión En 8 Magazine Hoy no va a haber despliegue técnico Hoy no hay cambio de plano No, solamente hay un tiro de cámara Va a ser un poquito más aburrido Pero a cambio van a poder ver siempre El torso perfectamente torneado Ese brazo Ese brazo Sí, que si no es con el gran angular Esto no parece O sea, que si yo me alejo del micrófono Me salgo de plano, ¿no? ¿O cómo? Es posible que sí Tengo que volver aquí a primer plano Sí Además es que tu voz es mucho más profunda Cuando te acercas Aquí suena así Se pone bien acercando ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, sí, sí Oh, Dios mío Eres como... Es un efecto de... Eres como Mickey Mouse cuando te alejas Es un efecto Y Constantino Romero cuando te acercas Te lo agradezco Aquí estoy lejos Ya aquí estoy cerca ¡Dios! ¡Qué voz! Impresionante Bueno, vamos a ello Que luego me dices Que son menos cuartos ¿Cuántos nos hemos comido? ¡Hala! Ya estás quitándome sitio, espacio Así que las presentaciones El saludo de Ricardo El del Mondró ¡Qué vergüenza! Te han ido a cinco minutazos Joder A ver ahora, ¿qué haces? De todos modos, tú cuentas el tiempo a tu manera Yo tenía un profesor de judo A ver, ¿quién está aquí al mando de esto? Sí, tú El mando del enterprise lo tienes tú Ahí con todo tu botoncito Tu lucesita Tu copla Te puedo hasta apagar el micro cuando quieras Sí, y yo te puedo asesinar con mi rotulador También, es verdad Sí, además que duele Y con el alcohol en el ojo Y taca-tá Bueno, que tenías un profesor, ¿qué? Tenía un profesor de judo Sí Que las repeticiones o los tiempos En los que tenías que estar haciendo una cosa Eran... Se elongaban y se contraían Como si estuviesen... 30 segundos haciendo abdominal 30 segundos podían ser muy largos Hasta 15 minutos Sí, 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 sí ¿Cuándo acabas? Y el descanso era, curiosamente, muy corto Y tú decías ¿Cuándo acabas, señor profesor? Pues contigo pasa una cosa parecida No, no, te han pasado cinco minutos Pero, pero, ¿qué dice un día? Te juro, te juro Desde que te lo he dicho han pasado dos ya Sí Sí Desde que te he dicho estamos a menos cuarto Ya son y 47 Pero estas son las gracietas de la radio Estas son las gracietas Bueno, pues vamos a ello Vacaciones Desenfundo Desenfundo Empezamos Empezamos Siglo Vamos a ello Venga Por tor Y orín Por orto y orín Vacaciones de verano Expectativas versus la cruda Y maldita Realidade Resulta digno de estudio psiquiátrico O al menos bastante curioso El hecho indiscutible e irrefutable Que en la mayoría de los homínidos Sin pelo del género Curri-Helensis Amargados Vuelven más cansados y estresados De los que se supone Que deberían ser sus vacaciones Para recargar las pilas ¿España? ¡España! Nuestra España Tiene, sí, sí Esa que va por aquí Tiene una población Aproximada de unos 48.592.909 personas A 1 de enero de 2024 Tipejo arriba Tipejo abajo Porque la búsqueda Ya sabes Un minuto y medio Un minuto y medio En Google Un minuto y medio máximo Pero es que puede ser menos O sea, lo ha podido sacar en 5 segundos Hombre La primera cifra que te apareció Ahí estaba Bien documentada Google no se puede equivocar No, no Me puedo enfrentar hasta un jurado Y digo, no, no, no Lo ha hecho Google Y el jurado dice Oh, sí, entonces se lo ha hecho Google Vamos a mirarlo en el Google No, no, si lo ha hecho Google Entonces, vale Pues me quedo con la cifra Tipejo arriba Tipejo abajo Sí Y según el INE El 33,5% De dicha amalgama humanoide No podrá permitirse viajar Fuera de casa Ni una semana al año Por culpa de la carencia Leuril Pero bueno Sabiendo que el 26% De los currelas españoloides Son autónomos Pues poco me parece Automonos Automonos, sí Son automonos O sea, que de ese 33,5% Más de la mitad serán autónomos Y por eso no se pueden interviar Aquí estoy yo siempre quejándome A ver si Oye, quién sabe A lo mejor un día Es que el dibujante Es que es autónomo Los políticos Escuchan esto Y dicen ¿Cómo que algún día? Ya lo escucho Bueno, pues a ver si lo escuchan bien Y dicen Ostras, Salmondrogues Se ha quejado de esto Vamos a hacer algo Por cambiarlo Aunque sea solo por Almondrogues Sí, sí, sí Que las cuotas sean de acorde No, no Tú ya te estás convirtiendo En un referente Te lo digo Referente Sí, reivindicativo No sé si para bien o para mal De momento para mal Pero Con eso cuento Todo puede cambiar Con eso cuento Bueno Seguimos De modo Que de esos 48 millones y pico Hay que quitarle el 33,5% Que no saldrán de su barrio Salvo Para acercarse A ver si le salpica A alguien un poco Cuando se tire a bomba En la piscina Desde el otro lado de la valla Y de este lamentable Y lastimoso modo Sentirlo más parecido A lo que podrían ser Unas vacaciones refrescantes Es decir Que unos 32.314.284,48 personitas Que soy de letras Ya lo he perdido Ya te has perdido Bueno, tú te lo has perdido 32.314.284,48 personitas Que si somos estrictos con la calculadora Habría que mandar a Benidorm Pierna y media Con un trozo de torso Para cumplir con el 48 El 0,48% Para disfrutar de las vacaciones Y según El único estudio que he encontrado en internet El único porque he encontrado otro En Google En Google Y no quiero decir De dónde La empresa Porque lo que hace Marques y menos De esta empresa Me toca los huevos El 30% ¿Cuál es? No, vale No, no, no No, porque entonces Empezaría a salir mi lado político aquí Que no, a ver si va a ser Una reivindicación A ver si va a ser El patrocinador nuestro Y nos hundes la cara Claro, claro Yo tengo un respeto a usted A su persona Y a su doble capa De calor De cebolla Esos 32 milloncitos y pico Volverán más chafados Y cansados Y hecho es polvo Que cuando se fueran De vacaciones ¿Por qué? Pues eso lo desvelaremos después El caso es que Para esos 19 millones 388 Mil 570 personitas Y torso y medio Con media oreja Que es persona arriba Persona abajo Los que nos ven Y nos escuchan Por la radio Y la televisión Voy a desglasar Una pletora de datos Que confrontan Las expectativas Con las que parten En su inicio De caravanas eternas Hacia su destino Vacación Y con la cruel Y despellejada Realidad De lo que vivirán En realidad Y de este modo Al menos Es mi intención Tendrán la oportunidad De saber A lo que se enfrentan Para no quedarse Chungos Y llevarse Desgustos Y desilusiones Pero antes Amiguito Alberto ¿Estás preparado? Sí Tambores Por favor El mundo Se divide En dos tipos De personas Sí Escucha Y que quede claro Que no me condicionas No, no, no No van por ahí los tiros Además me lo ha pedido ella Que esta idea Del mundo se divide En dos Porque ayer estaba Escribiendo esto Y estaba mi hija al lado Y dice ¿Por qué no hablas de? O sea, me lo ha proporcionado Mi hija Leia Rivera Una muchacha increíblemente Creativa y amorosa A la que llamo Pequeflor 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 Me encanta que le llamen así Pues un beso Bueno, yo se lo llamo Los demás no, eh Ay, pruebo yo a llamárselo Igual lo voy a decir Tú, ¿qué haces? Calvo de mierda Es lo mínimo que te puede decir Sí Lo siento Pequeflor Haberte molestado Pero un beso El día En que nuestra divina Y adorada diosa Atento Y vete buscándolo O más conocida por la gente A este lado del Atlántico Como la señora roja Del respetable Chile Me acabo de dar cuenta Que ni siquiera soy de letra No, no puedo A ver, es que Los dioses aztecas Ya, vale Se traen lo suyo, eh Vale, supongamos Repositas tu confianza Plena en mí Existe, sí, sí Puso sus delicadas Pero calenturientas Posaderas sobre este mundo Otorgando al humano De a pie La opción De modificar al extremo La amalgama saboril De toda carne Guiso, crema, sopa Pescado, arroz O cualquier otro plato Que llevarnos a la boca Con esa explosión De picazo mortal Nunca se imaginó Que pudiera dividir Tan terriblemente A la población mundial En dos facciones enemigas A perpetuidad Por un lado Y ahora los datos Sin condicionar Absolutamente nada Escucha Pongo mi Oído Por un lado Están los indeseables Mortales Que en su afán Por lograr Que sus achicharradas Papilas gustativas Tengan la oportunidad De volver a sentir Algo en este mundo De sabores gastronómicos Perdidos Por la insensibilidad De años De tabascos Chiles Gallenas Carlinas Rappers En busca de los potenciadores De sabor en grado sumo Para que las comidas Por fin Les sepan a algo A picante Y luego está La gente de bien Ha visto que mi tono Siempre es neutro Absolutamente De hecho me ha apetecido Algo de picante Pero bueno Sí, sí, sí Pero ves Yo no condiciono Aquellos cuyo Paladar impoluto Y virginal Saborean toda La amalgama De matices Y tonalidades saboriles Que nos proporcionan Los alimentos Que con tanto cariño Y esmero alguien O incluso Se da el caso Que uno mismo Puso sobre la mesa Mojate Me mojo Absolutamente ¿Qué? Me quedo entre Entre los Entre Me quedo Venga, posicionate Cobarda Entre los primeros Me encanta el picante Pero si luego Pero si todo sabe Igual Pero pica Y lo demás También sabe igual Guisante Sin picante ¿A qué saben A guisante? No, pero tonitos Un poquito de ajito Un poquito de sal Lo que tú metes Un poquito de picante El caldito Pero es que sabe A todo A lo que le pongas Un poquito de picante Tengo un amigo Que es que todo O sea El agua se le echaría Tabasco Tabasco es como La cosa más suave No exageradamente Porque te puede dar algo No sé si ha sido Un conocido influencer Que se ha puesto malísimo Ha estado ingresado En un viaje a México Porque se ha ido A probar picante Y le han acabado ingresando Así que Conojo Pero me gusta el picante Soy de esas personas Desagradables Dios Pero si es que Ahí hay un picante Incluso que Que no te lo puedes tomar Si no es con guantes Por si acaso Tocas un poquito Y de repente Te da por hacer así Tampoco busco la muerte Se te cae la piel No, no Tampoco busco Pero he probado algo Algunas veces Algo picante Que las lágrimas Se me han saltado Y es cierto Que la voz Se te va absolutamente Hasta la voz Y si Empiezas a comer Tranquilo Oye me voy a comer esto Y acaba No, no Por favor Arráncármelo Y cambiármelo por otro Pero luego dices Que bien No sé si es esa sensación De heroicidad Pero eso es como Si te clavan un puñán En la mano Y dices Ah que dolor Sácalo Y cuando lo sacas Sientes Ay el alivio Ay que bien estoy Pues ahí está el placer No, no Estás mal O sea has estado muy mal Y ahora estás mal Pero claro Como pasas de estar muy mal A estar mal Creas que estás mejor No Bueno Pues me quedo con los primeros Siento defraudarte Bueno pues Una vez diferenciado El mundo Entre los que tienen El paladar De un niño inocente Con un mundo de sabores Por probar Y los que tienen El paladro Paladrado El paladar A base de jalapeños Porque contando Que la semana que viene Nuestra despedida Antes de vacaciones Pues sí Estaría muy bien Bueno venga Pero yo me gustaría Algún consejito Para irme enfrentando Que no es un consejo Si no es Bueno Vale Voy a dar el primer tips El primer tips Para saber a lo que Tengo que enfrentar Claro Es que yo me voy El viernes de la semana que viene Quiero decir Algo tengo que saber Claro Tú no vayas con las expectativas altas Porque luego vienes desmoralizado Ya Pero eso es imposible Eso es imposible Porque es un flojeras No Pero es imposible No ir con expectativas Porque yo ahora mismo digo Las expectativas matan Hay las vacaciones Hay las vacaciones ¿Y qué digo? ¿Qué le pasó a Romeo y Julieta? Y que digo Sí Ah Murieron Señor juez Acabó mi alegato Ya está He tirado el rotulador Ya no tengo que hacer nada más Uy que casi pinto la mesa La verdad es que sí Y vas a dejar la ilustración a medias Pues sí Es que no la he acabado de entintar Como para ponerme a darle colores Bueno Un tips Nos queda minuto y medio Venga Uno solo Claro Venga Todo el año esperando las ansiadas vacaciones Y justo Cuando empiezo Cojo y me pongo malo No Sí Amiguitos Todos Todas Todes Ese estrés acumulado después de 11 meses Va a explotar justito Cuando levantes el pie del acelerador Del agobio trabajil Y es el momento en que tu sistema emmune Ese sí Que se va de vacaciones Y entonces te deja Hecho una patata La fiebre a 40 Los anticripales Los herpes Los tics en el ojo Y la caída de cabello Te brotan Cual manantial montañero Mientras haces Haces la maleta Me estás deprimiendo Ahí empezamos ¿Me puedo poner malo? El mismo viernes Sí Hay mucha gente Le pasa Se pone malito No Es cuando dice Ah ya Aflojas ¿Alguno más? No sé Si me da tiempo o no Venga sí Este no me da tiempo Este es largo 20 segundos Ni de coñes Bueno si se van mañana de vacaciones Pues el jueves que viene Tienen una cita Ya saben a través de internet Por si están en cualquier lugar del mundo Con Almondroque Con las ilustraciones de Almondroque Que estamos en ello Terminaremos este capítulo vacacional La próxima semana ¿No os ha gustado esto de las entregas? Sí Es un recurso tontunaco Que viene bien Sobre todo a mí Que no tengo que pensar tantas cosas Pinturajas por entregas Va a ser para la próxima temporada Gracias Ricardo Un placer El mío Gracias ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 ¿Qué es lo que se va a hacer?